Estás viendo Hidalgo Noticias MX. La aeronave ha permanecido en Victorville, Estados Unidos, para su mantenimiento y preservación. En este tiempo se llevaron a cabo avalúos para identificar el valor actual de la aeronave en el mercado. En junio de 2019, el estudio de mercado realizado por la Oficina de Transparencia de las Naciones Unidas identificó 42 potenciales compradores de 16 países. En julio de ese mismo año, 12 de los potenciales compradores manifestaron su interés por la aeronave. 11 de esos 12 fueron invitados para presentar una propuesta económica. Seis presentaron posturas de las cuales la Oficina, repito, de las Naciones Unidas seleccionó dos que presentaron propuestas por encima de avalúos. Entre septiembre y 2019, estos dos potenciales compradores presentaron posturas y realizaron jornadas de inspección y valoración. Hasta el momento, sin embargo, ninguna de las posturas ha prosperado en la formalización de la compra-venta. Por lo tanto, vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para, uno, su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, dos, exhibirlo en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización. La primera es continuaremos con los esfuerzos para llevar a buen puerto a la venta, ya sea a un comprador único, o dos, la venta en copropiedad, es decir, que dos o más personas puedan asociarse para adquirir esta aeronave. Y la tercera alternativa es considerar la renta del activo y con eso tratar de darle una solución a esta iniciativa del presidente. Por mi parte es todo, señor presidente. Muchas gracias. 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 Te invito a que le des like a mi video. Te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias.